Gracias. 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 Es un espacio público que genera, aparte de la posibilidad de formación e incluso de movilidad social en marco de sociedades como las que estamos atravesando, con fuertes marcas de exclusión, además genera una serie de impactos de muy diverso tipo. Algunos son directamente materiales productivos y otros tienen que ver con la cultura, con el arte, con el acceso a la educación, con la posibilidad de ejercer derechos. y es, por lo tanto, un espacio que es importante para la sociedad argentina en general y cordobesa en particular. Bueno, esta marcha, yo voy a ser breve, por supuesto, con esto, esta marcha se está convocando el miércoles de semana próxima, en Córdoba va a ser a partir de las 12 horas en el Monumento a la Reforma en nuestra ciudad universitaria, está convocada para exigir al Gobierno Nacional que no vete, que por el contrario promulgue y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario, que se aprobó recientemente con gran apoyo de la Cámara de Diputados, en particular en senadores, una ley que prevé una serie de medidas para, por un lado, recuperar la pérdida del salario docente y no docente y la capacidad económica del presupuesto y, a su vez, establece un mecanismo para que el ritmo de la inflación no afecte erosionando de esta forma los salarios, ¿no? Así que es una convocatoria muy importante para nosotros. De paso, les contamos un poco a los compañeros chilenos cómo estamos y, en ese marco, hacemos esta actividad. Bueno, ahí le doy la palabra a Matías Capra. Matías es un compañero integrante del equipo docente del seminario y trabajador del sitio Memoria La Perla y, como yo siempre digo, porque corresponde, porque fue así, el impulso de estos, ¿no? La persona que dijo, che, tenemos que hacer algo con esto, bueno, acá estamos haciendo esto y muchas cosas más por el impulso de Matías. Así que te doy la palabra, Mati. Bueno, gracias, Lea. Espero que se escuche bien. Ok, buenísimo. Bueno, sí, la verdad, un gustazo, a pesar de estar en este día de protesta, entendemos también que una forma de protestar y de visibilizar lo que hacemos y el trabajo que se hace en las universidades también tiene que ver con la posibilidad de estos encuentros virtuales. Hoy, particularmente, desde este seminario en donde nos estamos preguntando sobre la frase maradoniana, si la pelota no se mancha, y abordando esa pregunta un poco, desde el marco de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina y puntualizando en relación a la dimensión futbolera, deportiva, de la sociedad en ese momento del golpe de Estado, nos preguntábamos y conocíamos algo de lo que había pasado en el país hermano de Chile y para profundizar un poco y para conocer más, hoy hemos invitado como un imaginario de una contrapartida del seminario del otro lado de la cordillera, ¿no? Porque hemos invitado a compañeros que están trabajando en la temática, que tienen la preocupación y que están, en el caso de Marcela Acevedo, en el Estadio Nacional, o sea, lo que podríamos pensar, un espacio de memoria, a Jorge Vidal Bueno, que es profesor de la universidad y que también tiene un abordaje, digamos, académico sobre la temática, y a los compañeros de la editorial Mateusito Amargo, que desde las tribunas, desde los barrios y desde la editorial también están trabajando, empujando, compartiendo historias que tienen que ver con el fútbol principalmente y atravesando los distintos momentos históricos. En particular, después nos van a contar mejor, han hecho, han editado un libro en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Bueno, por supuesto no queríamos dejar pasar por alto la fecha de hoy, el 26 de septiembre, hace 10 años, en México, hubo una masacre, hay compañeros estudiantes desaparecidos en el Zinapa, y todavía estamos buscando la verdad y saber qué pasó con esos compañeros, dónde están, los queremos vivos, igual que a todos los desaparecidos de la América Latina. También ese día, paradójicamente, el mismo grupo probablemente que realizó el ataque sobre el colectivo de los estudiantes de la Zinapa y la posterior desaparición de los cuerpos de los 43 estudiantes, también atacó a otro colectivo, ¿no? Un colectivo que estaba transitando también por la misma zona, por Iguala, pero que trasladaba a un equipo de fútbol, ¿sí? Un equipo de la tercera división, si no me mal recuerdo, voy a leer, el equipo se llamaba Los Abispones de Chilpancingo, lo atacaron a tiros, matando al conductor y a un jugador del equipo que venían festejando, habían ganado un partido clásico ese día, un jugador de 15 años, que todavía también está buscando justicia. La familia y el pueblo, y el pueblo futbolero también. Digo, para que, digo, casi como un ejemplo maldito, en un punto, de cómo se cruzan estas acciones delictivas que violan derechos humanos, también con el fútbol. Bueno, queremos darle la bienvenida, la pregunta, nos vamos a dar como un esquema de que cada espacio pueda presentar un poco lo que trabaja, y después vamos a abrir a preguntas, comentarios, que siempre nos enriquecen. Y nos, bueno, agradecerles muchísimo, nos recontrainteresa sus miradas, conectar las ideas, porque una vez más, digo, lo venimos trabajando, la historia de los pueblos es la que nos une, y la que nos va, nos da esperanza también. Así que acá estamos para compartir el día de hoy. Vamos a seguir como ese orden que quedó en la invitación, así que vamos a arrancar con Marcelo Acevedo, del Estadio Nacional, Memoria Nacional. Marcelo, te invito a que te presente, presente el espacio, y acá estamos atentos. Gracias, Matías. Bueno, primero, gracias por la invitación a este seminario, que es bastante interesante, donde mezcla memoria, fútbol, y otras cosas, por supuesto, que seguramente vamos a hablar y va a salir en la conversación. Bueno, mi nombre es Marcelo Acevedo, como me presentaron, yo soy presidente del Sito de Memoria Estadio Nacional, además soy presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, y mi exposición, ahí me van regulando los tiempos, porque realmente me largo hablar y no paro, así que, por favor, no tengan empacho en avisarme de los tiempos. Mi exposición tiene que ver con el mismo estadio, ¿cierto?, o los estadios de fútbol en Chile, que sirvieron como campos de concentración masivos en dictadura. Solamente siempre hay que tener presente que la dictadura fueron 17 años, que fue una larga dictadura y cruel, y esta dictadura tuvo momentos, ¿ya? Y el primer momento, efectivamente, de la dictadura, el mismo 12 de septiembre, la lógica represiva fue la masividad, y como masividad necesitaba también espacios suficientemente grandes para poder albergar tanto prisionero y prisionera, ¿cierto?, adultos y niños. Y por ello es que se ocuparon los centros deportivos, donde esta idea venía rondando ya desde marzo de 1973, cuando se hizo por ahí un ejercicio militar en el Estadio Nacional, si es que hubiera una eventual guerra, y veían como, ¿cierto?, un espacio de esa envergadura podía albergar prisionero y podía servir como una especie de prisión colectiva. Bueno, ocurre el golpe de estado el 11 de septiembre del 73, y los estadios, ¿cierto?, son ocupados inmediatamente por la dictadura como campos de concentración. El mismo 11 es ocupado el Estadio Chile, ahora llamado Víctor Jara, ¿cierto?, el nombre, ¿cierto?, de que en ese recinto mataron a Víctor Jara. Y el mismo 11 en la noche se empieza a preparar el Estadio Nacional, que además era y es el principal recinto deportivo de Chile, ¿ya? Y lo transforman en el principal y mayor recinto de prisión, tortura y exterminio. ¿Ya? El Estadio Nacional albergó entre 20.000 y 40.000 prisioneros, los datos, por supuesto, no son exactos, porque al igual que en Argentina y en el Cono Sur, cuando hubieron dictadura, los militares una vez recuperada la democracia no entregaron datos algunos, ¿ya? No hay registro, no hay datos, por lo tanto todo esto es de relatos y de algunos, ¿cierto?, algunas informaciones que entregó por ahí la Cruz Roja, que fueron bien menor, después sacó un libro Manuel Contreras, bueno, hay varios datos que se van recopilando, pero no hay un dato fidedigno ni un dato real de cuántos prisioneros y prisioneras ocuparon, sé cómo se llama, se albergó en el Estadio Nacional. Pero sí fue el centro masivo mayor de Chile, excepto en la época de dictadura, y como dije yo, esta época que fue, que fue una época, ¿cierto?, de principio, y tenía una doble connotación. Primero, por el recinto que era tan grande y los camarines de donde se vestían los jugadores sirvieron como cárceles colectivas, ya que los camarines estaban adecuados, ¿cierto?, con puertas de fierro, con un espacio para colocar, ¿cierto?, una guardia con, generalmente se colocaban una matralleta 1.30, 1.50, ¿ya?, que esas matrallidades venían de la Segunda Guerra Mundial, donde le llamaban la Sierra de Hitler, ya que podían disparar 1.500 tiros por minuto, y era una sierra prácticamente, ¿cierto?, que podía desmembrar un cuerpo, esos estaban apostados fuera de los camarines, por lo tanto no había ninguna posibilidad de escape. Y estos primeros días, también la dictadura da una señal a la ciudadanía, porque este centro, y sobre todo el Estadio Nacional, era un centro conocido de prisión, no era un centro clandestino, ¿ya? Y esto tiene que ver porque, primero, porque había miles y miles de personas afuera apostadas del Estadio Nacional preguntando si es que su ser querido, ¿cierto?, su familiar, su amigo, su vecino, estaba en el Estadio Nacional, o estaba en el Estadio Chile, o estaba, por ejemplo, en Punta Arena, en el Estadio Punta Arena, o en Concepción, o en Playa Ancha, en Valparaíso, ¿cierto?, del Estadio, por lo tanto eran centros conocidos. Y tenía también un mensaje a la población en el sentido de que, si usted tenía algún vínculo con la Unidad Popular, si usted tenía alguna afinidad con la Unidad Popular, o si usted pertenecía a algún partido político, o era parte de los cordones industriales, que eran las empresas que se autoconvocaban y autofinanciaban por el paro patronal que había en 1972 en adelante, usted iba a ser prisionero en ese estadio, ¿ya? Entonces, era un mensaje muy potente a la población de ocupar el primer, principal centro deportivo de Chile en el principal centro de tortura, ¿cierto?, y de prisión y de exterminio del mismo país. Y ese mensaje, por supuesto, calo hondo, ¿ya?, calo hondo porque, porque hasta el día de hoy nosotros hacemos las preguntas generalmente a los vecinos que circundan al estadio nacional, que son de la época, hay diferentes mitos, en el sentido de que el estadio nacional, no sé, sirvió tres años, cinco años de prisión, y en realidad fueron dos meses y medio. Fue tanta la huella y tanta la marca que produjo, ¿cierto?, de ocupar ese centro deportivo como prisión que marcó, efectivamente, el país. Marcó también a los vecinos, marcó también a la población cercana y se generan estos mitos, ¿cierto?, de que como que el estadio nacional casi funcionó por toda la dictadura y no fue así. Y aquí voy también con el tema del fútbol. Bueno, el estadio nacional como principal centro deportivo y también de fútbol, también albergó prisioneros que eran futbolistas, ¿ya? Ahí estuvo Hugo Lépez y Mario Moreno, que fueron presidentes y secretarios del primer sindicato de futbolistas de Chile, ¿ya?, y que fueron prisioneros en el estadio nacional. O sea, en ese mismo estadio que ellos jugaban, ¿cierto?, todos los domingos a la pelota le sirvió también como campo de concentración. También fue prisionero ahí dentro del mundo del fútbol, un gran comentarista deportivo muy recordado, no solamente en la época de los 70, los 80 y los 90, sino que casi hasta los 2000 y hasta el día de hoy su voz es reconocida que es Vladimiro Mimisa, ya un relator deportivo pero entrañable, radial, que también fue prisionero en el estadio nacional y que curiosamente él se escapa en un auto, en la maletera de un auto. Y curiosamente quien lo ayuda es el padre del actual presidente de Chile, Gabriel Boric. Entonces, hay unos relatos y una historia en ese estadio nacional que si bien sirvió de poco tiempo como prisión política, por la masividad que existió hay un montón de relatos, hay un casamiento dentro del estadio para qué decir, no solamente fue ocupado por hombres, fue ocupado por mujeres, por niños, a las mujeres en un principio estaban mezclados en el mismo coliseo, en el mismo estadio, después fueron sacadas a la piscina olímpica porque hay que entender que el estadio nacional no es solamente el estadio probablemente tal, es un parque deportivo, ya, de hecho, ahora es más parque deportivo que antes. En esa época estaba como la piscina, algunas canchas, ¿cierto?, que eran como tipo potrero en la parte posterior del estadio y el estadio mismo y el velódromo, y el velódromo, el velódromo que era parte de este gran parque deportivo. ¿Y por qué menciono el velódromo? Porque el velódromo del estadio nacional, donde por supuesto era el principal sector recinto de ciclismo del país, sirvió como el centro y el lugar de tortura del mismo estadio, ¿ya? En el velódromo del estadio nacional, ¿cierto?, fue el centro de tortura, específicamente en la Caracola Sur, la Caracola Sur eran los baños públicos del velódromo, de hecho era el baño de hombre, y se llamaba Caracola porque efectivamente era redondeada, ¿cierto?, y simulada como un caracol, si uno lo mira desde arriba. Y ese fue el centro de tortura y a los prisioneros lo sacaban desde el coliseo, ¿cierto?, de la gradería del coliseo y lo llevaban a este velódromo, ¿cierto?, a ser torturado. Ahí estaba la parrilla, bueno, estaba el submarino, esto yo lo hablo porque efectivamente en el cono sur la, la, ¿cómo se llama?, la política de tortura fueron, fueron casi calcadas, ¿ya?, todos sabemos que esto viene de la Escuela de la América, ¿cierto?, donde en el cono sur fueron, fueron parecidas y si no, casi igual, ¿cierto?, las torturas, de hecho, en el estadio nacional vinieron torturadores brasileños y uruguayos y que estuvieron en el estadio nacional torturando, enseñándole, entre comillas, ¿cierto?, a los militares, ¿cierto?, de cómo ser los interrogatorios y bueno, deportivamente el estadio quedó manchado, hablando de que la pelota no se mancha, efectivamente el estadio nacional quedó manchado a sangre y fuego y esto es interesante porque el estadio nacional, ¿por qué se desocupa el estadio nacional? y aquí otro otro hito deportivo, se están jugando las clasificatorias para el mundial de Alemania en 1974 y curiosamente Chile tiene que viajar o curiosamente Chile tiene que enfrentar a la Unión Soviética y de hecho más, el primer vuelo que despega de suelo chileno autorizado por la dictadura después del 11 de septiembre es el vuelo que llevan los jugadores de fútbol y por supuesto algunas personas también que fueron exiliadas a Rusia, ¿cierto?, a la ex Unión Soviética a jugar este partido, ¿cierto?, de fútbol por las clasificatorias que para nosotros más bien eran eliminatorias porque pocas veces íbamos al mundial cuando existían estas, bueno, ahora pasa lo mismo en realidad y Chile consigue un empate en la ex Unión Soviética un empate súper valorado en términos futbolísticos y el partido de vuelta porque era un partido de igualdad tenía que jugarse acá en el Estadio Nacional se ofrece el sausolito de Viña del Mar para jugarlo por parte de la Federación de Fútbol en esa época y la dictadura se niega y dice no, tiene que jugarse en el Estadio Nacional porque es el principal centro deportivo y por supuesto que la dictadura también al igual que en Argentina y en otra parte del mundo usan efectivamente al fútbol como una herramienta ¿cierto?, de entregar una especie de normalidad de también de por qué no de una herramienta efectivamente de masas para poder controlar y se establece que el Estadio Nacional tiene que ser el centro que reciba este partido de fútbol ¿cierto?, de vuelta de la Unión Soviética y por ello se hace ya el plan de desocupar el Estadio y por eso que dura netamente casi tres meses dos meses y medio un poquito más el 9 de noviembre es que mi memoria no me falla la FIFA acompañada con los dirigentes del fútbol chileno va a visitar el Estadio Nacional para ver las condiciones del Estadio para recibir este partido lo curioso y lo macabro es que el Estadio en esa fecha todavía tenía prisioneros entonces esconden a los prisioneros en los camarines y en la escotilla y por supuesto la FIFA sabiendo aquello porque además como dije en un principio el Estadio Nacional era un centro conocido de prisión no era un centro clandestino y además cuando llegó a la FIFA me imagino que había un montón de gente afuera también esperando a sus familiares preguntando por ello por lo tanto no pasaba desapercibido lo único que le interesaba a la FIFA era conocer el estado de la cancha la cancha por supuesto siempre se mantuvo siempre se cortó el pasto siempre se preocuparon de la cancha mantenerla se hizo esa inspección de hecho hay una foto bien emblemática ahí de estos personajes con una sonrisa socarrona ¿cierto? que llega a dar un poco de rabia mirarla y dar la autorización y le vamos para que se juegue y se desocupa el estadio nacional ¿cierto? los pocos días después por supuesto los prisioneros no se van a sus casas se ocupan otros campos de concentración especialmente Chacabuco la cárcel pública a las mujeres las mandan a la correccional a la cárcel también de mujeres a diferentes otros centros y se desocupa el estadio y se prepara ese estadio nacional para jugar este partido de vuelta con la ex Unión Soviética bueno presionado efectivamente por esto la ex Unión Soviética decide no ir y esto es un ¿cómo se llama? y lo pone como un problema político o sea la Unión Soviética dice nosotros no podemos ir a un estadio nacional que sirvió como un campo de concentración y está manchado con sangre y por lo tanto nosotros no vamos a ir y vamos a hipotecar de ir al Mundial preferimos no ir al Mundial y no jugar en ese estadio nacional bueno y ahí se juega el llamado partido fantasma que se llama porque yo no estoy muy claro y eso quizás los chiquillos que tienen un acabado expertiz en materia futbolística también yo no sé si en esa época efectivamente los equipos debían salir a la cancha porque se hace toda una parafernalia sale Chile a la cancha se ponen las posiciones está el árbitro el árbitro le dice a la guardalínea oye anda a ver si están los rivales sabiendo que la Unión Soviética no había llegado al aeropuerto el guardalínea va adentro sale dice no no hay nadie toda una parafernalia tocan el pito van jugando entre sí para allá para acá para acá y le toca hacer el gol al capitán de la selección chilena que era el chamaco Valdez un gol fantasma un gol con un rival que no existe y con eso clasifica al mundial de Alemania en el 74 ese esquema no recuerdo después en Alemania en el 74 lo estupean con las dos Alemanias jugando a Chile y quien ha eliminado en primera fase pero eso es un dato ya casi anegrótico y otro dato anegrótico también es que en ese partido fantasma había público ya había público porque nos faltan efectivamente los desubicados y seguramente también no había tanto público porque el estadio nacional en esa época albergaba casi 80.000 personas había en menos de 15.000 o sea había poco público pero había público y tampoco se iba se iba a pretender que en 30 segundos el público se fuera contento por lo tanto lo que se hizo se contrató al Santos de Brasil como ya se sabía que no era un soviética para que jugara con la selección chilena como una especie de amistoso bueno al negro te aparte Chile perdió 5-0 ese partido y el estadio nacional es desocupado de este centro o es liberado como centro de prisión dejando una huella indeleble en todo lo que es la historia de Chile deportiva y que además de esos dos deportistas que yo señalé que es Hugo Lepi y Mario Moreno que al final fue rescatado también por el capitán de la selección chilena que es un anécdota que no se cuenta mucho fue el capitán de la selección chilena de fútbol que fue Chamaco Valdés el que intercede con la dictadura para poder liberarlo porque además esos dos jugadores eran de Colo-Colo eran súper clases de Colo-Colo el mejor Colo-Colo de la historia que dicen que fue en el 73 estaban prisioneros Chamaco Valdés logra liberarlo y logra liberar a mucha gente no solamente esos dos ex futbolistas futbolistas en esa época sino que además mucha gente y otro evento deportivo importante que también ya no futbolístico sino que del ciclismo es que en la dictadura toman toman detenidos a Sergio Tormen Méndez que era ganador de la vuelta de ciclismo de Chile por lo tanto era una persona conocida toman detenido también a su hermano Peter Tormen que en esa época tenía 14 años de edad y ahí lo llevan esto fue en el año 74 y lo llevan en el año 74 ya existían los centros clandestinos ya habían pasado la primera etapa de la dictadura con estos centros masivos ya en el año 74 estaban los centros clandestinos los llevan primero a Londres 38 y después a Villa Grimaldi y sueltan al hermano de 14 años lo sueltan a los pocos días tuvo como 4 o 5 días pero Sergio Tormen Méndez que fue el campeón de la vuelta a Chile es actualmente uno que engrosa la lista de los detenidos desaparecidos de hecho la dictadura es tan burda y cruel también uno podría decirlo que trata de borrar la partida de nacimiento de Sergio Tormen Méndez del registro civil del registro de partidas de nacimiento por supuesto una cuestión muy burda porque además toda su familia era ciclista que era un ciclista reconocido y bueno la dictadura dentro de su de su de su ¿cómo se llama? de su poder ¿cierto? que casi omnipotente y omnipresente hace borrarse aquí los registros de nacimiento de Sergio Tormen bueno su familia nunca nunca dejó de buscar nosotros recién ya ahora hablando con un tema más de memoria ¿cierto? nosotros en el estadio nacional años después logramos nosotros recuperar algunos espacios de memoria el estadio nacional en el año 2003 fue declarado monumento histórico y algunos espacios ¿cierto? con protección especial por el atributo memoria y ahí nosotros efectivamente ya empezamos a hacer ese trabajo de memoria hacer todo rescate de memoria con mayor fluidez y potencia en el año 2014 que coincide también con los juegos de sur donde con la construcción de algunos recintos deportivos dentro del mismo estadio ¿cierto? se logra rescatar ¿cierto? los espacios que sirvieron como prisión de tortura que en este caso la escotilla 8 la gradería en el año la gradería también ¿cierto? el camarín de mujeres la caracola el velódromo parte de la del túnel del velódromo y ya se empieza en el año 2014 hacer un trabajo de memoria y de rescate ¿cierto? patrimonial y hacer un trabajo también ahí con los estudiantes ¿cierto? y los visitantes para poder acondicionar también los sitios y bueno este año cumplimos 11 años en ese trabajo ya de memoria y el estadio nacional que en su tiempo fue el principal centro deportivo actualmente también después en eso de título el principal centro de visión tortura y exterminio actualmente para el 11 de septiembre es el punto focal de reconocimiento ¿cierto? y memoria de Chile donde todos los 11 de septiembre van entre 30.000 este año fueron 30 35.000 personas el año pasado que se cumplió los 50 años rompimos el récord fueron como 60.000 personas a visitar los espacios de memoria y y funciona ahora como un gran punto focal ¿cierto? de recuerdo de ese fatídico 11 de septiembre ¿cierto? y el inicio de la cruel y larga dictadura y no sé cómo estoy los tiempos creo que ando bien ¿no? perfecto ya yo me quedo hasta acá por si hay preguntas y de repente eso es más más interesante bueno sí gracias Marcelo la verdad es impactante todo lo que contaste por lo menos a mí se me van surgiendo algunas preguntas las vamos a dejar para el final así que bueno muchas gracias por compartir le pasamos la pelota ahora a Jorge Jorge presentate y arrancan más hola buenas yo soy Jorge Vidal soy sociólogo e intento ser historiador vengo investigando temas de fútbol hace mucho tiempo desde mi trabajo maestría por allá por el año 2010 empecé precisamente con fútbol argentino porque y específicamente sobre Maradona así que me convocó mucho el tema de la pelota no se mancha expresar primero mi solidaridad con la lucha que están dando contra el gobierno de Milley en el ámbito universitario por otros colegas que seguramente ustedes conocen Mariano Grucheski he sabido que la situación está bastante complicada así que prestan mi solidaridad y también decir que Marcelo me me copó ciertas ciertas cosas que iba a decir pero está bien lo que sí quiero decir es que también quiero dedicar estas palabras a Heriberto Leal Sangüesa hasta donde yo sé el único futbolista detenido desaparecido en Chile militante del MIR y que desapareció en Córdoba en 1976 así que ahí les dejo una pista que seguramente puede servir en el marco de la operación Cóndor lamentablemente he tratado de hacerle seguimiento a Heriberto y por las publicaciones clandestinas del MIR no he encontrado mucho en en revista estadio tampoco he encontrado mucho entonces he estado como tapado topado en ese sentido que sería muy bueno que investigara sobre él que hablar sobre fútbol y dictadura decir que en Chile la intervención empezó como contó Marcelo el primer día con la intervención del Estadio Nacional y justo hoy día se cumple un nuevo aniversario de lo que se ha denominado el partido de los valientes el partido de Chile en la Unión Soviética donde se empató a cero del cual no existe registro y el fútbol está muy ligado también a la dictadura porque existe cierto imaginario mítico a mi parecer que establece que la campaña colocó 173 de algún modo ayudó a retrasar el golpe de Estado existe ese imaginario como historiador debo decir que es un imaginario que no me termina de cuadrar en la medida en que no existen tantas fuentes que respalden esa afirmación lo que existe es la percepción de aquello respecto a a este partido de los valientes o sea este partido del gol fantasma el gol triste que mencionaba Marcelo hay que decir que también existió espacio para la crítica y acá quiero citar a la mítica revista Estadio que es la el paralelo a la revista el gráfico de usted durante 1941 y 1982 es el principal medio deportivo medio escrito deportivo y que en 1973 luego de ese golpe o sea de ese partido señala entendemos que la Federación Internacional debió proclamar finalista en nuestro país ya sin necesidades de esperar posteriores reuniones pero si no lo hizo como afiliado a ella Chile tenía la obligación de esperar esa comunicación antes de celebrar un acontecimiento que no está sancionado captamos la intención de celebrar captamos la intención del montaje que se hizo pero ella no exime de responsabilidades de a quienes la dispusieron es decir esto está escrito el 27 de noviembre de 1973 es un texto bastante crítico respecto al partido y al montaje que se está haciendo y básicamente lo que está estableciendo era ojo que la dictadura está usando el fútbol como mecanismo de legítima ocupación como lo hacen todas las dictaduras y respecto a este punto yo quisiera aclarar que hay no sé si usted ha leído el libro de Mariano que compiló Mariano Grucheski junto a otros los clubes en dictadura ahí hay un artículo mío sobre Colo Colo y donde básicamente en 1976 la dictadura intentó impulsar aquello que se denominaba fútbol empresa es decir transformar los clubes sociales y deportivos en empresa no sociedad anónima hablan de empresa y intervino Colo Colo a través de un grupo empresarial y el resultado no fue el esperado contó con mucha oposición de los socios de partida pero aparte los tipos que administraron no tenían las capacidades para desarrollar la labor y por lo tanto finalmente fracasó y finalmente el club volvió a los socios esto en un contexto en que la dictadura intervino al fútbol profesional a través de una serie de mecanismos el primero es el primero fue que los clubes deportivos perdón el primero fue la suspensión de todas las elecciones en todos los organismos sociales existentes en la sociedad civil chilena en ningún ámbito se podía se podía votar y eso no no existió la excepción para los clubes de fútbol o los clubes deportivos fenómeno disímile al de ustedes puesto que ustedes no podían votar en ningún lugar excepto en los clubes deportivos era el lugar él era el espacio democrático eso habla de una comparación esa fue la primera mecanismo de intervención luego los clubes que son espacios que tienen que administrarse muchos decidieron integrar a un militar importante de su zona a sus juntas directivas con el objetivo de cooptarlos de algún modo de 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 tener cierto manto de protección como sucede en la en los en los contextos autoritarios o sea no es plenamente adhesión sino que es más cálculo cálculo más adhesión ahí podemos ver lo que sea entonces integraron a militares y finalmente en algún momento antes del del 70 durante el 75 se toma en ese tiempo se llamaba la asociación central de fútbol a través de el general Gordon que había sido dirigente a través de este mecanismo de colocó y ahí intentan realizan una serie de labores uno consolidan el tema del apoyagol que es un sistema pronóstico deportivo cuya dinero se recauda para la que entonces era denominada DGD que era no era un ministerio del deporte era como una subsecretaría pero era la institución encargada del deporte a nivel nacional que antes del golpe dependía ya estaba establecido que dependía del ministerio de defensa o sea el ministerio de las fuerzas armas eso es bastante interesante lo segundo es lo que hacen siempre de murar los clubes evitar focos de conflicto con las nuevas autoridades y también se hacen acciones para la constitución de esta institucionalidad en base al fútbol empresa que dijimos ya quedó ya fracasó hacia 1978 no hay más intentos en ese sentido pero también se estableció se intentó establecer un código un un nuevo no una modificación a los contratos laborales de los futbolistas especialmente los juveniles que si al final de cierta cantidad de tiempo no renovarse la renovación era automática y dependía solamente del club lo que motivó a que el sindicato futbolista expresara su posición estamos hablando de 1976 ante el ministro de defensa Nicanor Díaz y aquí hay que establecer que la dictadura chilena parece como el éxito neoliberal pero en los primeros años hay una fuerte tensión entre un grupo neoliberal y gremialista que es el que va a hegemonizar y otro más nacionalista podríamos decir un populismo de derecha para entenderlo de Argentina un nacionalismo que creía en un rol del Estado etcétera y ahí impugna Nicanor Díaz pertenece al segundo grupo y por lo tanto apoya a los futbolistas y finalmente no se puede establecer ese nuevo contrato entonces ahí tenemos otro nuevo intento de control por parte de la dictadura del fútbol profesional chileno pero sin éxito y hay otro momento que es bastante especial que tiene que ver con el mundial de España 82 y que a propósito de este sistema de pronóstico deportivo Poyagol que se llamaba una parte de ese dinero iba para la asociación central de fútbol y esta la distribuía entre los clubes quienes tenían que rendir cuenta de de sus gastos a la DGD obviamente eso no ocurría nunca y por lo tanto siempre existió problemas financieros en general del fútbol chileno no solo de los clubes sino incluso del torneo nacional había dificultades para terminar los torneos el fútbol para el mundial de España de 1982 estaba desfinanciado tanto así que el director de DGD dice luego de la clasificación de la selección chilena al mundial de España 82 dice no va a haber ni un peso de la Poyagol a los clubes si estos no rinden los dinero entregado los últimos años porque hay opacidad en el gasto ante lo cual muy hábilmente el presidente de la asociación central de fútbol que ya no estaba controlada por la dictadura Abel Alonso que era un español antifranquista que era dueño de una industria le dice públicamente si no nos entregan este dinero Chile no puede ir al mundial o sea puso en ese gesto puso a la selección contra las intenciones de controlar administrativa y económicamente al fútbol ante lo cual Pinochet reacciona y llama al director de la DGD que era un general y le dice señor lo voy a mandar de embajador a Nicaragua y le dice pero por qué por qué me voy a pasar a por qué me voy a pasar a retiro y Pinochet le dice según los testimonios ustedes saben cómo se trabaja esto y dice es que se me puso paliador y puso al gobierno contra la selección y cuando es cosa del fútbol el pueblo no perdona y así la selección pudo ir al mundial de España 82 con malos resultados que conocimos y todas esas sectores pero finalmente lo que estoy tratando es mostrar que siempre la dictadura tuvo la intención de tener un control por parte de ellos del fútbol pero por diversas razones no lo podía lograr mi hipótesis mi hipótesis principal es que si bien el fútbol era importante no era tan importante y está los mejores para decirlo así los mejores cuadros de la dictadura técnicamente los más capacitados los más inteligentes están dedicados a otras cosas de hecho si observamos el personal que la dictadura va disponiendo en el fútbol profesional todos pertenecen básicamente al grupo nacionalista y no al neoliberal por lo tanto digámoslo así está mandando dentro de su base de apoyo a los que menos creen en el neoliberalismo para neoliberalizar una actividad es de una paradoja porque claro si le interesaba pero tampoco iba a sacrificar los mejores cuadros en esto eso es importante pero lo que sí comienza con la dictadura yo creo que se percibe desde aquella final de Colo Colo 73 con Independiente hasta el evento del Cóndor Roja el 3 de septiembre de 1989 en el Estadio Maracaná es una adaptación lo vamos a decir desde de la doctrina de seguridad nacional en el ámbito del fútbol que básicamente yo lo he resumido como el santibañismo el santibañismo el director técnico de la de la selección nacional que va a España 1982 se llama Luis Santibáñez y él tenía una famosa tesis que decía los partidos se ganan dentro y fuera de la cancha o sea que es famoso él por distintas triquiñuelas que utilizó para ganar una de las más famosas es que en un partido con Ecuador mete a unas prostitutas a la concentración y le pide que se acuesten con el jugador más importante de Ecuador y no contento con eso le saca fotos y en el banderín que intercambian iban las fotos porque este jugador era el capitán iban las fotos de la de la encuentro del día anterior y obviamente este jugador era casado y de esa pero que es lo importante que Santibáñez a propósito de todo esto y de Colo Colo 73 y de que el gol que le hicieron a Colo Colo en el este independiente que fue con el pujón decía nosotros no perdemos títulos porque son más malos que los argentinos los uruguayos los brasileños sino porque no sabemos jugar fuera de la cancha y se impone la idea que hay que ganar también fuera de la cancha y así tenemos una cantidad de episodios vergonzosos que yo en alguna presentación denominé la historia la historia futbolística de la infamia que está el caso pasaporte falso en un sudamericano juvenil por allá en 1979 están todos estos episodios y el momento más épico de eso es cuando Roja cortándose la cara en el estadio Maracaná en 1989 porque es una idea que siempre está en el imaginario futbolístico chileno que ha persistido que siempre que siempre no es que seamos más malos que los uruguayos y los argentinos sino que siempre hay poderes en la sombra que intervienen para que nosotros no obtengamos resultados y por eso es muy parecida a la doctrina de seguridad nacional que tenemos enemigos internos que son apoyados por esternos para tratar de conquistar nuestras mentes y todo eso esa idea del santivañismo fue bastante potente y yo creo que hasta el día de hoy hay cierto resabio de eso en el fútbol chileno sobre todo en los momentos de derrota claro cuando tú ustedes también lo saben cuando se triunfa uno no se destiene a ver el penal que no se cobró a la tarjeta amarilla que no se mostró entonces tenemos esta esta característica porque el fútbol si bien no se modificó sustancialmente en dictadura en términos organizacionales si en términos culturales hubo cambios uno de estos cambios tiene que ver con este podríamos denominar imaginario con mentalidad ideología pongan el concepto que ustedes quieran no 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 es el momento para discutir cuál es el cuál es el mejor concepto para esto pero en torno a que los partidos se ganan fuera y dentro de la cancha y tenemos que jugar ese juego para obtener resultados y también en términos de que a los adversarios tenemos que demostrarle que jugar de local en Chile no es tan eh grato ni hospitalario entonces en términos eh de efervescencia sobre todo en los partidos de eliminatoria ¿ya? está el partido de Chile Uruguay en 1985 tal partido de Brasil Chile-Brasil antes del maracanazo aquí en Chile eh el público durante la dictadura empezó a apoyar de forma más violenta vamos a decirlo más violenta a los equipos en en el en el contexto de las disputas internacionales ese es un porque hasta eh Santa Cruz Eduardo Santa Cruz no sé si lo han leído lo describe bastante bien dice hasta la dictadura venían distintos equipos a Chile jugaban con los equipos chilenos los goleaban y el público aplaudía entonces como diciendo el público iba a ver un espectáculo deportivo más allá de eh de 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 que obtuviera el triunfo su equipo ¿ah? hubo una socialización en ese aspecto en términos culturales ¿ah? y que también podríamos decir tiene un nexo con eh el el surgimiento de otros tipos de hinchada a partir de los fines de los ochenta y comienzos de los noventa esa la dejo así como y puedo decir no la he trabajado pero eh podría tener que ver entonces tenemos y finalmente para decir lo que tenemos es que la dictadura puso su ojo en el fútbol no sé cómo voy con el tiempo puso su ojo en el fútbol intentó cambiarlo no lo logró pero pero pudo de algún modo eh de algún modo transformar el ambiente en torno al fútbol de forma más eh permanente fenómenos que hasta el día de hoy ocurren o sea nosotros tenemos récord de multas en en torno a cánticos racistas homofóbicos chauvinistas en las eliminatorias mundialistas o sea tenemos récord casi todos los partidos no sancionan por eso eso es un tipo de socialización que se viene desarrollando ¿ah? eh y por eso yo creo que la dictadura y más que la dictadura eh en términos conscientes el ambiente cultural de la dictadura modificó ciertos patrones culturales en la hinchada de fútbol pese a que no tuvo éxito en en este otro ámbito y y y básicamente la gran paradoja es que aquello que la dictadura quiso hacer con transformar los clubes deportivos en sociedad anónima no lo logra la dictadura pero sí lo logra el gobierno del primer socialista luego de Allende en Chile que es Ricardo Lago entonces ahí tenemos eh una paradoja que paradoja y una crisis en el fútbol chileno que hasta el día de hoy estamos eh visualizando diría un momento muy crítico del fútbol chileno eh básicamente porque tenemos una dirigencia que es propietaria de los clubes eh está está preocupada de rentabilizar a corto plazo y no pensando en la actividad a largo plazo así que esa ha sido mi presentación cualquier duda eh quiero eh estaré dispuesto a contestarle y espero que haya sido lo que usted esperara así que muchas gracias por el espacio bueno Jorge no muy bueno un montón de cosas eh nos fuiste aportando desde datos a ideas solo para ampliar lo que nos decían mirá en en Córdoba tenemos un registro de las víctimas del terrorismo de Estado y en ese memorial virtual después te voy a pasar bien el enlace figura efectivamente eh Heriberto ¿sí? figura dice Heriberto del Carmen Leal Sangüesa eh Heriberto nació el 10 de julio de 1950 en Chile estudió ingeniería en la Universidad de Concepción militar en el movimiento de la izquierda revolucionaria en Mir en Chile El Guaso como le decían los compañeros de militancia fue secuestrado en los primeros días de 1976 en la vía pública en la ciudad de Córdoba mientras se encontraba viajando de Cuba hacia Chile actualmente en el poblado Juan Valenzuela eh Chile lleva su nombre una biblioteca popular tenía 26 años y aún continúa desaparecido y hay una foto de Heriberto bueno le vamos a agregar en ese memorial que efectivamente ahí rápidamente lo logré encontrar había sido estudiante universitario y jugador de fútbol del equipo Lota Schauer algo así seguramente lo estoy diciendo mal Lota Schauer es un equipo que está asociado a una mina del carbón ajá en concepción y que fue bastante productiva durante un tiempo ahora ahora ya no existe pero era una zona minera de carbón ok bueno no increíble el dato y la conexión no sé pensar que el único futbolista desaparecido de Chile fue secuestrado en Córdoba increíble bueno vamos a seguir profundizando esto que pensaba de como nos unen el fútbol y nos hace saltar la cordillera bueno nunca imaginé que era tan tan profundo pero bueno acá estaremos bueno le pasamos ahora la pelota antes de seguir hablando pero para cumplir con las presentaciones le pasamos la pelota ahí a los compañeros de la editorial Matecito Amargo así que adelante no más hola bueno antes que todo agradecer digamos esta instancia no solo digamos la invitación para poder discutir de este tema sobre todo el interés que venga de Argentina sino que también para conocer otras perspectivas la perspectiva de Marcelo la perspectiva de Jorge nos parece bastante interesante sobre todo tomando en cuenta que nosotros como espacio editorial digamos tendemos a articular y agrupar distintas perspectivas es bastante enriquecedor digamos poder participar en esta instancia así que la agradecemos profundamente yo soy Manuel Pérez Patricio Córdoba de editorial Matecito Amargo Chile en mi caso yo soy docente universitario me dedico principalmente a la historia latinoamericana soy docente de historia latinoamericana aparte también de escribir de digamos escritor investigador de fútbol más amateur pero pero digamos intentando justamente compilar y buscar formas de problematizar el fútbol que es como nuestro objetivo principalmente entender el fútbol como un espacio o sea como un fenómeno de masa pero al mismo tiempo como un espacio digamos de politización donde se pueden expresar aspectos sociales culturales etcétera es como nuestra mayor lucha frente a aquellas personas que siguen pensando o viendo al fútbol como pan y circo o como digamos entretención del populacho digamos por citar a Borges digamos ya que estamos con compañeros y compañeras argentinos tomando en cuenta digamos que Marcelo habló y se centró en los inicios de la dictadura que Jorge habló de esta relación entre fútbol y dictadura durante el desarrollo de la propia dictadura chilena nosotros quizá nos queríamos centrar un poquito más en lo que es la herencia de la dictadura o por lo menos lo vemos desde ahí en mi caso como docente digamos de historia latinoamericana para mí es imposible sacar a Chile del contexto regional y en ese sentido hay una gran diferencia con el caso argentino en el caso de Chile la transición a la democracia es pactada los militares exigen ciertos requisitos para esta transición lo que nos lleva digamos a cuestionar un poco sobre todo la influencia que mantuvo Pinochet posterior a la a la transición digamos Pinochet se mantiene como comandante en jefe del ejército hasta el año 98 donde que fueron años donde el fantasma de un nuevo golpe siguió existiendo el boinazo por ejemplo que ocurrió en Chile en el año 93 me parece que fue un ejemplo de eso entonces eso lleva digamos o en mi caso particular a hablar irónicamente de la transición como la segunda temporada de la dictadura y en ese sentido durante la justamente la transición los primeros gobiernos de la concertación más que romper con lo que había antes lo agudizaron en muchos casos un ejemplo es el caso del modelo neoliberal a pesar de que el modelo neoliberal se instaura digamos principalmente a nivel latinoamericano a nivel regional se instaura en democracia y en el caso chileno en dictadura no quita que durante los gobiernos de la transición se haya agudizado ese modelo y los gobiernos de la concertación el gobierno de Elwin el gobierno de Frey el de Lagos para qué hablar el considerado como por algunos investigadores como el caso de por ejemplo Manuel Gárate que lo consideran como el momento cúlmine del neoliberalismo en Chile hayan profundizado el modelo más que delimitarlo y eso también se expresa en el fútbol por eso digamos hay muchos elementos que nacen en dictadura pero que se desarrollan y se profundizan en transición o en la segunda temporada de la dictadura como ustedes lo quieran ver por ejemplo se habló Marcelo Jorge hablaron abordaron prácticamente los distintos aspectos de la dictadura pero creo que le faltó uno que es el de las resistencias así como el estadio nacional fue el mayor campo de concentración que tenía Chile como se intenta implementar este modelo de fútbol empresa también hubo resistencias dentro de los estadios y relacionados con el fútbol o sea ahí quiero partir un poco digamos nuestra relación entre fútbol y dictadura para los militares digamos los estadios de fútbol eran espacios no politizados eran espacios seguros por decirlo de alguna forma por lo tanto no hubo muchas intervenciones en lo que respecta a los partidos de fútbol podemos hablar de los formatos de cómo bajó el número o la cantidad de personas durante esa época hay distintos aspectos de la organización del fútbol que impactan justamente en su desarrollo lo que no quita digamos que dentro de estos espacios si se dieron momentos de resistencia el caso más emblemático por ejemplo es la despedida de Carlos Caselli un jugador muy identificado con el gobierno de la Unidad Popular muy identificado con Salvador Allende su madre fue detenida fue torturada pero a él nunca se le hizo nada principalmente por ser una figura muy importante como lo comentó Jorge los militares o sea los militares intervenían pero sabían cuándo y cuándo no hacerlo e intervenir a un jugador de fútbol tan conocido y tan popular como Caselli no era recomendable entonces Caselli tuvo cierto espacio de libertad para poder desenvolverse y en ese sentido su despedida es concebida como uno de los actos digamos públicos más importantes contra la dictadura el año 85 si más no recuerdo fue la despedida de Caselli hay otros acontecimientos por ejemplo de hinchas de la Universidad de Chile que también utilizan el estadio nacional utilizan algunos estadios del norte para desplegar lienzos contra la dictadura cánticos contra la dictadura y durante todo digamos esos años se va también desarrollando un o se pueden utilizar los estadios de fútbol como espacios digamos donde la dictadura no interviene directamente a nivel de control y que sirven al mismo tiempo para expresar descontento en contra del régimen eso ocurre en ciertas ocasiones Daniel Matamala por ejemplo lo comenta cuando habla de que de repente un cobro en contra de mi equipo podía terminar provocando que la gente se uniera y comenzara a cantar el clásico y va a caer y va a caer dentro de un partido de fútbol ahora ¿cuál es el tema? que efectivamente se daban estas expresiones de resistencia se daban estas expresiones de descontento público en contra del régimen lo que no quita digamos que el hincha chileno efectivamente como comenta Jorge empieza también a cambiar no es digamos excepcional que las dos barras bravas más grandes de Chile nazcan en dictadura o se forjen en dictadura el caso de la garra blanca por ejemplo en el año 86 el caso de los de abajo en el 89 aunque ellos ya desde antes venían constituyéndose como un grupo aparte o sea digamos ellos se fundan formalmente del 89 pero su digamos su constitución es anterior lo que lleva también a que dentro del contexto de transición las barras bravas van a comenzar a desenvolverse y a desarrollarse de una manera explosiva por decirlo de alguna forma eso eso podríamos mencionarlo como una primera herencia muy de la mano con esta idea de que los de que los los hinchas chilenos son como se dice acá pavos como se considera en dictadura se empieza a utilizar esta lógica más de la viveza dentro del del fútbol lo que impacta directamente digamos en el público y el público también empieza a transformarse empieza a violentarse el fútbol también hay cambios generacionales hay autores por ejemplo como Gabriel Salazar como Julio Pinto historiadores chilenos que hablan de este cambio generacional que va a favorecer también el desarrollo de las barras bravas hay un hay una cita que se me viene a la mente que es del Walter el primer capo de los de abajo que él dice en una entrevista le preguntan si son imitadores de los argentinos y él dice puede que los imitemos un poco pero compartimos rasgos comunes y es que ambos venimos de épocas de violencia o sea lo que plantea básicamente Walter Salazar que uno es como considerado el único gran líder que han tenido los de abajo es que él dice efectivamente compartimos aspectos con los argentinos porque venimos de épocas de violencia o sea ellos él hacía una cierta relación entre dictadura y barra brava o entre dictadura digamos y expresión violenta o sea en cierta manera las barras bravas van a justificar un poco la violencia porque son violentados y porque vienen de épocas justamente violentas entonces ahí digamos hay un aspecto que se va a ir desarrollando durante la transición y que justamente tiene su origen en la dictadura al mismo tiempo la relación de estas barras bravas con los clubes va a ir mutando en un principio los clubes principalmente colocó en la Universidad de Chile tienen dirigentes que son abiertamente reacios a las barras bravas los rechazan no los quieren buscan limitarlo pero llegado a cierto momento es tal el nivel explosivo sobre todo en los primeros años de la transición que tienen estas barras que no les queda otra a los dirigentes que negociar con ellos y ahí digamos empiezan ciertas prácticas podríamos decirlo no quiero utilizar la palabra populista pero podríamos decir clientelista entre los dirigentes con estas barras bravas donde llega un momento en que los ven o sea los ven y dicen ¿saben qué? estos jóvenes pueden ser más útiles de lo que pensamos y eso se vincula directamente con otro aspecto que yo considero hereditario de la dictadura que es que efectivamente como mencionó Jorge en su momento se cambia se cambia el hincha no se concreta el proyecto de la dictadura lo que no quita que sí logra desmantelar el anterior ¿a qué me refiero con esto? a que el hincha chileno el socio que participaba en su club hasta el año 73 que era muy activo que cumplía digamos con las cuotas que iba a las asambleas que participaba en las asambleas hay un caso por ejemplo de una asamblea del club social y deportivo Colo Colo el año 46 me parece que cuando Colo Colo la asamblea de Colo Colo discute si van a traer un jugador argentino era el primer jugador extranjero que iba a jugar en Colo 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 tiene todo un desarrollo de la chilenidad en sus orígenes y identidad muy fuerte por lo tanto esta discusión de traer a un extranjero era muy potente en Colo Colo y estuvieron discutiendo seis horas en asamblea donde habían cientos de personas si se traía o no un jugador extranjero finalmente la asamblea lo aprueba esas prácticas asamblearias después de la dictadura se merman considerablemente ya no existe la misma disposición del hincha a participar en el club por decirlo de alguna forma se empieza a configurar un hincha que es seguidor a muerte de un club de un equipo de fútbol pero que no es socio de un club no sé si se entiende un poco la diferencia o sea una cosa es ser o sea es seguir a un equipo y otra cosa es ser parte de un club bueno ese ser parte del club que era muy potente en los clubes donde sus identidades estaban muy marcadas se empieza a mermar o sea se rompe en dictadura y en democracia se empiezan a ver sus efectos cuando empezamos a ver dirigentes cada vez más personalistas en los clubes el caso de Peter Dragicevich en Colo-Colo el caso del doctor Orozco en la Universidad de Chile que eran figuras casi mesiánicas digamos y que cuentan al mismo tiempo con este grupo de guardaespaldas que pasan a ser los barras bravas que les llevan a ir favoreciendo cada vez más su control sobre las asambleas de socios el socio empieza a perder poder el socio deja de participar en favor de simplemente seguir al equipo de decir ¿saben qué amigo? lo que me interesa es que el equipo gane me da lo mismo quien lo dirija lo cual digamos llegado al proceso de sociedad anónima se va a profundizar aún más o sea hoy en día sobre todo las generaciones que no crecieron con los clubes en mi caso yo alcanzé a ser socio de la Corfuch de la Universidad de Chile digamos en sus últimos años yo conocí el club yo podía entrar al club hoy en día los jóvenes que tienen 17 18 años que son los mayores consumidores de fútbol no conocen algo que sea distinto a la sociedad anónima entonces ahí digamos hay un aspecto muy importante que también hay que irlo discutiendo cuando llega a la sociedad anónima efectivamente lo que lo que se va o sea no les costó mucho destruir los clubes y al mismo tiempo eso ha favorecido de que hoy en día cada vez haya más gente que sea seguidora de un equipo siguiendo esta lógica más del Barra Brava de yo lo sigo a todas partes pero jamás voy a una asamblea como ocurría en esta época los Barra Brava no eran socios del club entonces ahí digamos que se tensionan por decirlo de alguna forma en la transición a la democracia se tensionan dos visiones de hincha la del socio en contra de este Barra Brava que le interesa el equipo pero no participar del club entonces ahí digamos hay otro aspecto que yo considero hereditario de la dictadura en donde por un lado tenemos esta modificación del hincha que efectivamente sería muy muy digamos tentativo considerar que existe una correlación directa entre dictadura cambio de mentalidad con Barra Brava pero sí digamos podemos gozar ciertas hipótesis y al mismo tiempo también se da que esta esta implementación del fútbol empresa a pesar de no conseguir concretarse algo que reconoce los mismos militares si logra mermar el modelo anterior el modelo precedente el modelo desarrollista el modelo que se empieza a forjar desde los años 30 con la profesionalización del fútbol lo que va a facilitar en gran parte a que en este claro oscuro surjan estos liderazgos dirigenciales personalistas con apoyo de las Barra Brava donde hay que advertirlo posteriormente las Barra Brava van a ser fundamentales en la transición a la sociedad anónima o sea en favor de la sociedad anónima entonces digamos ahí digamos se rompe un aspecto se rompe un tipo de hincha socio participativo etcétera pero no se concreta algo nuevo y en este claro oscuro como dije anteriormente surgen estos personalismos que terminan desde mi perspectiva matando a los clubes para mí los clubes o sea hay efectivamente para favorecer el modelo social anónima hay una intervención del Estado para destruir principalmente a Colo Colo y a la Universidad de Chile lo que no quita que desde sus bases ese trabajo ya estaba hecho por dirigentes digamos que hicieron bien poco por los clubes entonces hay distintas variables que se constituyen en ese aspecto en ese sentido digamos yo me concentraría más que nada en eso en la herencia de la dictadura en cómo modificó el fútbol efectivamente y cómo termina favoreciendo aspectos que van a terminar por destruirlo en efecto la dictadura no logra destruir lo que había antes lo merma lo que favorece que cuando llegue a la sociedad anónima el camino en esa perspectiva no sé qué quieres agregar tú Matillo sí como sumarle un poco también otro hilo pero que está un poco de la mano como preguntarnos en qué estamos de alguna manera el modelo de sociedad anónima deportiva en Chile es una herencia directa de este proceso que comentaban tanto Marcelo Jorge cierto y el Manu el cambio de switch que se instala en dictadura privatizador cierto donde la individualidad se forja verso lo colectivo no solo hay un dicho por ahí que Toro Santa Cruz de hecho en el prólogo del libro de fútbol dictadura lo plantea también al proceso chileno la ola privatizadora llegó a todos los rincones de nuestras vidas desde los recursos naturales del país cierto el cobre pasó de ser de Chile a en este caso irse a fomentar un modelo extractivista feroz que no solo tiene ahí con urgencia y días socioambientales sino también en la isla de Chiloé en otros lugares con distintas maneras de la explotación capitalista en este caso el fútbol era tal vez uno de los rincones que se intentó un montón de veces poder tomarlo como decía Jorge cierto con el primer intento en Colo-Colo la segunda parte la Corfut en la asociación central estos 90 que fueron una sociedad de espectáculo donde teníamos grandes equipos a mitad de los 90 también sin ir más lejos bueno Jorge es de la Católica entonces ahí Gorocito Beto Acosta Disconti Colo-Colo tenía Marcelo Espina una misma generación de jugadores Leo Rodríguez en la U o sea eran equipos que estaban disputando semifinales de Copa Libertadores un cobreloa muy potente también eso es otro tema dentro de las manifestaciones en este caso de control de masa ocupada a través del fútbol fue la creación justamente de dos clubes en zona minera zona históricamente organizada el Cobresal ahí hay un compañero que estudia mucho ese lugar que es el René el René Llanostrosa que escribió también ahí sobre cómo el Cobresal es utilizado también para de alguna manera darle vuelta a ese espíritu organizativo y llevarlo a la cancha y llevarlo a los triunfos lo vimos con Cobreloa entonces bueno toda esta herencia de espíritu a nivel de sociedad que de alguna manera también planteaba el Jorge y el Manu lo vemos hoy día hoy día existe bueno después de ese momento de privatización de los 80 llegan los 90 finales cierto y Piñera instala también la necesidad de la sociedad anónima con alguna cuando era senador fue su primer intento con alguna ley ahí que quedó durmiendo mucho rato el 2002 Colo Colo el 2001 Colo Colo llega con una crisis deportiva y financiera se hablaba más o menos de 40 50 millones de pesos que de alguna manera eran abordables al principio pero que después aparece una deuda una reinterpretación de un código cierto desde la tesorería y de alguna manera se revierte eso y aparece una deuda por no pago de primas a jugadores históricos que no había sido pensada así nunca pasamos de los 40 millones a más utilizaciones de las cotizaciones y pasamos más de los 50 a hablar de 11 mil millones de pesos debiéndolo de un día para otro se declaran quiebra como dice hermano aquí las barras también fueron parte histórica son los relatos de los hinchas organizados las barras de Colo Colo en este caso en una asamblea donde se define que va a ser la sociedad anónima deportiva la que va a administrar el proceso luego de un proceso mediático también de miedo de shock a Colo Colo le quitan la sede social la compra de una universidad con un único oferente en un remate a un precio huevo en el pleno Santiago un edificio histórico que es la calle el lugar de Cienfuegos 41 tenía el teatro monumental que hoy día el teatro Gospolicán también lugar donde se hacían distintas iniciativas sociales habían plataformas sociales de las barras etcétera que lo ocupaban bueno eso también lo pierde y se hablaba mucho con la pérdida del estadio que también fue un boom de una narrativa ¿cierto? en la cual la única opción que nos quedaba para poder no perder todo lo que se estaba perdiendo era privatizarse ahí se genera un primer como diferencia tal vez con las otras privatizaciones se privatiza solamente lo que es lo deportivo profesional se eliminan todas las ramas deportivas y dejan vivo la corporación del club social y deportivo Colo-Colo que es el lugar de los los socios y socias quedó minúsculo blanco y negro entra entra también Piñera entra toda esta ola también de la derecha que empezó a ocupar esos espacios y también comienza en ese mismo momento a fraguarse la resistencia resistencia que empieza como a generar movimientos políticos ahí aparece Colo-Colo de todos muy fuerte en el mundo Colo-Colino Bartichotto otro ícono jugador ídolo del club que de alguna manera se posiciona con los socios y define ir a una lista primer enfrentamiento con la barra en ese momento la cual era gobernada por ideas también digamos dictatoriales Pancho Malo hoy día está el líder de ese momento y siendo parte de lo que la ultra derecha chilena en la U estaba pasando similar quiebran a la U a la U la quiebran y de alguna manera ese espacio societal de los socios lo eliminan lo dejan encuartado lo dejan cerrado cierto por tanto azul azul tiene el manejo absoluto de los espacios cosa que le hace más difícil también la pega a los que están trabajando ahí y comienzan a generarse resistencia a organizaciones el 2012 nosotros más o menos vemos entre el 2012 y 2016 una época de organización sobre todo en el tema colocolino en el cual nosotros decimos ahí hay un pequeño preestallido de lo que ocurrió en el 2019 en Chile aquí ocurre también una pequeña podríamos mirar a ese lugar porque da muchas respuestas de lo que fue después los socios se organizan Colocolo estaba de alguna manera alicaído en cuanto a la base societal Cristian Barrera presidía la corporación y además presidía blanco y negro y además dueño de Chile Films y además bueno también se ganó se adjudicó el mundial etcétera distintas como de alguna manera él defendía el modelo que se estaba instalando se organizan los socios aparece toda una siento que es desde lo mirando para atrás tal vez uno de los puntos más álgidos de organización y formación política dentro del club aparecen filiales que son una normativa que estaban los estatutos del club y que había quedado como dormida en todo este proceso pero empezamos a reinterpretarla etcétera se crean estas filiales y comienzan a organizarse sin ir más lejos y lo comentábamos hace poquito en un conversatorio de fútbol y política igual en una feria del libro era como este grupo de filiales comenzó a generar justamente lo contrario a lo que hacía la sociedad anónima escuelas pagadas escuelas en las cuales no podías entrar porque no tenías dinero etcétera en este caso las escuelas eran comunitarias populares gratuitas no importaban las camisetas y también de alguna manera eran libres llegamos a contabilizar desde el 2012 2013 se crean las primeras cuatro escuelas gratuitas al año siguiente éramos 10 al año siguiente eran 15 solo en Santiago movilizaban más de 1500 personas todos los fines de semana en base a autogestión y también organización asamblearia distinto a nuestras formas también como de organización en los antiguos clubes que si bien a veces miramos como con nostalgia también podemos decir que también sobre todo los 90 había muchas prácticas clientelares como decía Manu el agarreo de socios para las votaciones etcétera bueno ese proceso se ve truncado de alguna manera se ve truncado cuando aparece la institucionalidad los socios llegan al club pero llegan a la corporación Blanco y Negro seguía aquí activo hasta el día de hoy en esta figura estando en el club tenemos dos derechos digamos de asiento en el directorio Blanco y Negro que es minoritario pero que a veces toca definir ahí ciertas movidas de poderes dentro de ese espacio pero nos encontramos de nuevo con lo mismo con la herencia de la dictadura la competitividad por sobre todo los valores individualistas esta trampa que habla Manu se ve también en este proceso y de alguna manera se va auto tropezando todo el rato desde ahí hay un estancamiento de alguna manera hoy día Colo-Colo vive una crisis la U hoy día en cuanto a lo societal tiene una una organización que se llama la Asamblea Hinchas Azules donde se organizan los antiguos socios de la World Food pero también hinchas que están remando también para poder recuperar al club el tema es que para poder recuperar a los clubes hoy día ya estando instalada la sociedad de normas deportivas no significa cambiar solo una norma es cambiar la cultura de cómo convivimos en el estadio cómo convivimos como clubes entonces han habido arranques de distintos dirigentes pero solos dirigentes o grupos dirigentes de Colo-Colo por ejemplo que van al congreso y tratan de mover un cierto cambio en la ley pero solos sin una base sin la comunidad futbolera porque sigue permeando esta diferencia incluso en esos espacios sobre la diferencia de los clubes que somos la gente la uno se junta con la del Colo la de la Católica le cuesta mucho también juntarse así y esa herencia la venimos empujando cargando como una mochila históricamente y que está muy difícil que se vaya incluso en espacios críticos entonces cuando hablamos de la dictadura también hacemos ese hincapié de alguna manera en que las salidas que estamos viendo hoy día están siendo trabadas digamos trancasos son trancasos de pelota en medio de la cancha cierto no nos dejan avanzar porque de alguna manera sigue permeando en nosotros en cada uno de los que estamos acá digamos esta herencia cultural de cómo nos relacionamos con el otro y el otro la apuesta de la editorial justamente pasa desde ahí desde esos procesos de aprendizaje aparecen colectivos de educación popular que tratan de buscar de alguna manera una vuelta donde empecemos a juntar y comenzar a generar saberes para cambiar las realidades nuestras con los hinchas de los distintos clubes ahí aparece el colectivo Full Resistencia que de alguna manera es nuestra génesis para tener la editorial digamos por lo mismo fue la pregunta de cómo avanzamos dónde estudiamos esto de quiénes vamos a aprender esto de los mismos que nos han enseñado cómo es ya este modelo bueno aprendamos también muy freirianamente desde quiénes están haciendo concretamente la militancia fútbol de los clubes eso chiquitas bueno che kumpas excelente la verdad van surgiendo tantas cosas en sus análisis en su experiencia que de alguna forma su pasado de alguna forma está siendo nuestro presente en algunos sentidos entonces es súper enriquecedor escucharles tenemos un tiempito nos queda un rato ahí no sé si alguien de las personas que están participando también tiene ganas de aportar algo de decir algo tenemos un tiempito ahora si no tenemos apuntadas también si algunas preguntas para para seguir dialogando no se lean si alguien escribió si viste si alguien escribió ¿dónde está tu acá no bueno si alguien en algún momento quiere hablar abra su micrófono o escriba en el chat y vamos avanzando pensaba como algunas cuestiones que que se lean no después de vos Matías yo tengo ahí algunas cosas para no dale vos dale vos dale dale bueno no bueno también sumarme re interesante muchísimas gracias hay que hay que tenemos que pensar y bueno fue parte de los objetivos del espacio que estamos construyendo y de esta actividad hay que pensar en establecer comunicaciones más periódicas ¿no? con ustedes con los compañeros nuestras nuestras culturas en general son tan parecidas nuestro fútbol es tan parecido nuestras nuestras derechas son tan trágicamente parecidas que tenemos que volver esos intercambios ¿no? estaba bueno como decía el Matías pensar que la historia de la lucha de nuestros pueblos es lo que nos une ¿no? y en la lucha de nuestros pueblos y en el disfrute de nuestros pueblos está el fútbol ¿no? claramente una pregunta bien puntual a los compañeros de Matecito porque no me quedó claro en el tema de el surgimiento de lo que entiendo que usted también llama barra brava la barra brava en el léxico nuestro con dictadura en el marco de la dictadura si el surgimiento está vinculado forma parte de la resistencia de la dictadura si forma parte de los grupos que la propia dictadura impulsa para bueno con diversos objetivos legitimadores fuerza de choque eso no me quedó claro porque la experiencia argentina me parece no soy un estudioso pero alguna 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 referencia puedo agregar primero que las barras si bien son los 80 justamente el momento en el que la denominación y demás en Argentina también si está la fuerte las barras organizadas son previas a la dictadura y en particular en el caso argentino muy vinculado al sindicalismo muy vinculado al momento obrero digamos entonces la impermeabilidad de las derechas las ultraderechas de las barras fue distinta en todo caso había sectores de barras o individuos dentro de las barras vinculados a sectores de lo que nosotros en la historiografía por lo menos llamamos la derecha político-sindical peruanista pero también había parte de las barras ligada a los sindicatos más combativos incluso a ese fenómeno importante en la década del 70 y 60 y 70 en particular de la izquierda peruanista entonces siempre fue como bastante variado el tema de las barras en argentina eso por un lado como pregunta puntual para todos también para Marcelo y para Jorge por lo que decía el Mati de que este proceso que nosotros estamos enfrentando de clubes como sociedades bueno como asociaciones sociales de fuerte implante barrial popular son distintas las situaciones ¿no? bueno depende de muchas razones pero nosotros tenemos un historiador del fútbol de Córdoba que ha trabajado el origen de nuestros clubes Franco Reina compañero además que siempre nos acompaña en diversas instancias que ha trabajado desde la perspectiva historiográfica y una de las cosas que señala en el origen de nuestros clubes en primeras décadas del siglo XX es justamente cómo rápidamente se constituyen como espacios representativos de la politicidad en el sentido de lo público ¿no? de la participación pública de una parte de la ciudadanía digamos ¿no? lo y esto último ya más como comentario digamos lo paradójico en relación a lo que ustedes contaban es que también existió esa cosa de el hincha distinto al socio ¿no? y por lo menos en el caso de Córdoba los dos clubes de mayor popularidad y el tercero también han empezado más recientemente una fuerte campaña para que toda su hinchada se asocie digamos los números de nuestros de nuestros clubes en los números de nuestros clubes en el caso de mi club de Belgrano excedían a la cantidad de la foro de su estadio digamos ¿no? y talleres si bien usa un estadio el estadio Kempes el ex-Chateau más grande pero también digo representan tienen un número de socios que excede el consumidor entre comillas o el seguidor futbolero el hincha futbolero digamos ¿no? y si eso es un elemento que les parece a ustedes importante en esto resistir la SAD ¿no? la sociedad agroalina deportiva en el sentido de que el socio más que el hincha todavía quizás expresa eso de el club como identidad el club como pasión pero el club también como célula en la cual se inserta digamos célula de la sociedad en la cual se inserta y con la cual interactúa y en la cual tiene experiencias colectivas ¿no? que los neoliberalismos intentan eliminarlas todas digamos no sé si fui claro con esta última afirmación ¿cómo se resiste a la SAD en su experiencia? ¿cómo se las puede retrotar cuando con el caso chileno avanzan digamos bueno eso no sé Mati si vos querías agregar preguntas observaciones yo ya tiré ahí un par de cuestiones no no vamos por ahí vamos por ahí después me quedan unas puntuales si yo voy a tomar la pelota que quedo picando sobre todo para el tema de la resistencia de la SAD que como tal vez no respondo primero la de la par ya que fue una pregunta puntual ¿qué se hizo? el tema del origen de la par en Chile es bien complejo porque no hay distintas perspectivas a la forma de abordar el fenómeno está la más clásica que es del periodismo que es la hegemónica digamos que básicamente los parámetros son delincuentes que no tienen nada que hacer que no estudiaron que no trabajan entonces van al estadio a destruir la sociología tiene otra respuesta la antropología también etcétera pero la verdad generalmente son estudios más concentrados en ciertos aspectos puntuales al momento de ver como el origen de las barras bravas hay pocas interpretaciones yo en lo personal me quedo más con la como comenté anteriormente de Julio Pinto y Gabriel Sarazar que son historiadores que insertan el fenómeno de las barras bravas en las transiciones entonces ellos lo que plantean básicamente es que los barras bravas son son jóvenes principalmente que nacen en dictadura o que crecen en dictadura que no conocen otra otra forma y que al mismo tiempo practican la violencia como la practicaba la juventud de la época digamos en donde básicamente los estadios se constituyen en ciertos nuevos espacios de identidad y la relación que tienen estos nuevos grupos con el entorno es violento así como también surge mucho lo que en esa época eran los encapuchados en las universidades y en otros espacios los jóvenes van a utilizar la violencia según esta tesis a partir de los años 90 porque era la única forma que conocían y al no haber canales es de la institucionalidad para que estos jóvenes participaran entonces con mayor razón lo hacían de manera violenta o sea ese es un poco el aspecto o sea esas son como la tesis que yo más comparto en lo personal ahora en relación digamos a la politicidad por decirlo de alguna forma de las barras es bastante o sea las barras bradas chilenas no sé si ustedes conocen el concepto de piños que es el que se utiliza acá en Chile las barras bradas están constituidas por piños que son agrupaciones que son células por decirlo de alguna forma que en su conjunto constituyen una barra brada y donde cada una de estas células que pueden ser cinco personas diez personas cien personas operan de manera autónoma o sea por decirlo de alguna forma en Chile las barras bradas son confederaciones de piños donde los que coordinan o lideran son los que logran cierta cierta cantidad de alianzas con los piños que los soportan en el poder y que al perder esas alianzas aparece el nuevo liderazgo esa es un poco la dinámica de las barras ahora dentro de las barras chilenas encontramos grupos piños que son anarquistas piños que son de pinochetistas otros que son de izquierda otros que son más progresistas otros que son más conscientes otros que son delincuentes o sea la constitución digamos es muy heterogénea como para delimitarla como en una posición política incluso en un grupo social hay grupos de elite que participan en las barras o sea es muy diverso lo que sí digamos las coordinaciones de las barras bradas chilenas principalmente los de abajo y la garra blanca estaban constituidas por pinochetistas durante la época de la transición en el caso del núcleo en los de abajo donde estaba por ejemplo el Beto estaba el Mono Ale que eran dos de los coordinadores que eran abiertamente pinochetistas reconocidos pinochetistas que participaron también en las campañas de la Unión Demócrata Independiente que era como el partido más heredero del régimen donde ellos alcanzaron altos grados digamos jerárquicos dentro de esa organización en el caso de Colo Colo también el caso de Pancho Malo que hoy en día es una activista de extrema derecha tiene fotos con Pinochet por ejemplo de hecho cuando capturan a Pinochet en Londres en el año 98 los líderes de los de abajo y los líderes de la Garra Blanca hacen un partido con lienzos que aludían a la liberación de Pinochet o sea ahora insisto eso es un eran los casos de los liderazgos lo que no se expresa en toda la barra o sea aquí sí por lo que me comentan ustedes hay una notable diferencia entre las barras chilenas y las barras argentinas o sea aquí son pequeñas células que en conjunto constituyen la barra y donde cada una de esas células tiene su propia postura política su propio desarrollo social sus propias actividades o sea son es difícil digamos casillar y por eso también ha costado quizás tanto estudiar a las barras chilenas porque cuesta incluso decir qué es una barra entonces eso podría no sé si respondo a tu pregunta para igual igual voy a citar de nuevo a Santa Cruz que es un sociólogo que también estudió esa época y él plantea también esta como instalación de una identidad agresiva y contraria al otro que se instala también a nivel societal por ejemplo no sé conversando con compañeros fundadores de la guerra blanca en esos tiempos él me decía como bueno yo antes cuando jugábamos con la U lo que hacíamos era apostar un asado y cuando terminaba el partido con la otra barra de la U que eran no la guerra blanca ni los de abajo sino que las anteriores lo que ocurría era justamente que eso ocurría se vivía y se convivía en torno a eso esa es una historia que conversando con viejos de esas épocas se repite hay una especie de códigos que se van respetando y que se van rompiendo cuando empiezan a salir estas otras otras maneras de relacionarse se plantea mucho que es como un balazo en los pies de la dictadura hay narrativas en torno a eso en que se generan estos grupos organizados de esta manera con esta expresión que es muy heredera argentina de la barra rava argentina y que de alguna manera las narrativas al menos nostálgicas de ambos lugares tanto los de abajo como la barra blanca desde perspectivas politizadas hablan mucho de que sus inicios son muy de rebeldía a la dictadura empiezan a organizarse en contra empiezan a hacer protestas esa es una narrativa que existe que yo siento que de alguna manera todavía está en disputa como que no hay mucho estudio al respecto para poder decir esto fue así y esto no fue así hay otros periodistas que ningunean ese proceso por ejemplo y bueno ese que hablan del barra bravismo como una identidad que es más transversal que solo lo deportivo lo podemos ver en los partidos la organización política etcétera y sobre las resistencias tiene que ver un poco con eso como que hoy día hay las resistencias al modelo por eso yo hacía como hincapié recién con el tema de que es cambiar un paradigma lo que se está haciendo no es una normativa solamente por eso nunca ojalá lleguen a eso porque en verdad cambiarlo cuesta un montón no es como que a la otra se cambia es como no tenéis que bancarte varias acá se dijeron que los clubes estaban en crisis que los clubes no tenían agua caliente historia que otros clubes también han vivido etcétera y que son las sociedades anónimas deportivas las que van a profesionalizar el deporte y van a generar en este caso una modernización tal que iban a llegar los resultados deportivos en la cultura chilena es fácil decirlo porque no tenemos triunfo menos en la época de los 2000 si nuestros primeros triunfos como selección fueron en el 2015 2016 entonces eso es más o menos fácil instalar esa lógica y ese deseo también de si pues yo quiero disputar la copa libertadores entonces de ahí comienzan a generar esta narrativa también desde lo político desde lo mediático no lográndose no lográndose en la que colocó en los 2006 llega a la final de la sudamericana la U en el 2011 llega a la final la gana pero eso es una herencia de los antiguos clubes es como cuando en la revista Meta saca el libro Los Semilleros y se plantea de dónde vienen los campeones del mundo y hablan de los clubes de barrio bueno esto era lo mismo cierto de alguna manera estos dos clubes con Sampaoli con Borgi en este caso venían con Matías Fernández con el Claudio Bravo que los toman la última parte formativa 2005 mira el 2005 llega 2004 llega Blanco y Negro entonces no hay un proceso ahí decidorco tal vez sí podemos decir que esta nueva camada ya viene con otra otra lógica y hay que ver qué pasa pero respecto a a la resistencia es difícil y sigue siendo muy atomizada hay organizaciones en los clubes como la Católica Nuestra Cruzada Grupo Feminista que trabaja constantemente con este proceso también está la Frecia Rubilar que también son grupos de compañeras de la U la Comisión Rosario Moral en Colo Colo las compañeras tienen más esta lógica de juntarse tal vez tienen menos tensiones al parecer los otros colectivos cuesta un poco más el que salgamos todos en una foto el que podamos articular un modelo que pueda proponerse porque en realidad ahora no tenemos cómo proponer algo distinto tal vez la única como espacio concreto donde se están proponiendo cosas concretas de gestión deportiva tal vez puede ser la corporación de Colo Colo que tiene rama de futsal que la maneja que tiene una rama de básquetbol que histórica en la rama de básquetbol de mujeres los 50 los 90 de varones desaparecía en la quiebra y que hoy día está con triunfo salió campeón nacional hace poco entonces de ahí van apareciendo ciertas cosas ahora esa base societal que permite mediante recursos poder mantener estos espacios también son enganchadas desde una lógica de la entrada te aseguro entrada no es desde la perspectiva nuevamente de soy socio porque soy militante de mi club como decía Leandro recién como esta lógica de el club pasa a ser mi lugar desde ¿cierto? como de aquí yo vivo por ahí los compañeros hoy día sobre todo en este partido de River salían varias frases colocolinas como tratando de tirarse para arriba y era como colocolo es la forma más linda para las personas que son de colocolo de ser chileno digamos como de ahí yo me muevo y eso de alguna manera es la forma en que sentimos como debe ser tal vez pero bueno también ese enganche de los 15.000 socios hoy día activos que están pagando UCOD y que permiten todas estas actividades son siempre y cuando haya aseguradas entradas para los superclásicos para los clásicos para la copa y cuando se pierde eso que se define justamente en el núcleo de blanco y negro bajan los socios nuevamente entonces ahí falta esa reflexión faltan tal vez esos encuentros yo siento mucho el dejar de vernos como individuos y entendernos como uno más del gran equipo de fútbol que es la sociedad en realidad y de ahí el fútbol es el barrio entonces no voy a estar peleado por el vecino de al lado cuando tengo problemas más grandes entonces ahí tenemos que empezar a atender los puentes y yo siento que de alguna manera están apareciendo varios puentes de distintas expresiones aquí mismo en el grupo y con esto cierro está Bastián que también ahí es del núcleo de la psicología del fútbol trabajan, estudian respecto sobre todo tiene un estudio y una investigación que ahí tal vez la puede contar si está por ahí que es de playa ancha y la dictadura también está Festigol también por ahí que es otra expresión de encuentro desde el cine o sea han aparecido distintas expresiones acá al menos que tal vez todavía falta articularlas más pero que van en ese proceso pero es súper lento buenísimo ahí Jorge levanta la mano dale Jorge ya primero recordar la máxima de Ibi Thompson de que quizás las luchas que perdimos acá en el pasado posibiliten los éxitos en otros espacios así también ese es un poco el espíritu de compartir esta experiencia compartir un poco complementar lo que dicen los compas de de la editorial que hay un fenómeno que en dictadura que aparece y que no es previsto en términos sociéticos intelectuales ni por la dictadura ni por los grupos opositores a la dictadura que es la configuración del joven poblador el joven poblador en los momentos de en la jornada de protesta entre el 83 y el 86 los lugares donde el enfrentamiento con las fuerzas represivas fue más más intenso fue en las poblaciones en aquello que ustedes llaman Villa Miseria en ese espacio fue bastante violento y surge un nuevo actor que fue muy complejo de analizar que el joven poblador porque no respondía a las lógicas del estudiante universitario y la federación de estudiantes ni a la del movimiento campesino o el sindicato era otra cosa estaba en otros códigos códigos culturales y que podía ser para decirlo así podía ser salir a protestar contra la dictadura pero también gustar los insumos del capitalismo cultural que existía en ese momento entonces y ese proceso es paralelo a la configuración de las barras bravas entonces hay que entender que esto como estamos entre gente que estudia historia sabemos que no hay correlación entre los fenómenos pero si se van imbricando los procesos entonces eso me parece bastante importante señalarlo respecto a que ahí puede haber un núcleo y yo estoy de acuerdo con con los compas ahí de que hace falta articulación entre entre los entre las distintas organizaciones que están resistentes a la sociedad anónima porque también su discurso es idealiza en el momento de los clubes sociales y deportivos sin darse cuenta que hay un espacio que se despolitizó que se generó clientelismo y de hecho tenemos varias gente que está que investiga los clubes deportivos en sus orígenes en los 50 en los 60 en la dictadura pero pocos no es y lo digo yo también pocos no hemos atrevido a ese espacio menos romántico que es de la cooptación de estas lógicas que son los 90 y también explicar un poco que a diferencia de Argentina cuyos clubes deportivos están más asociados a la vida del barrio en Chile eso se da poco existen muy pocos clubes de barrio que salen a disputar entonces eso posibilita la configuración de estos piños que vienen de distintos sectores a reunirse en el estadio básicamente a mí a mí me iluminó mucho este artículo que tiene Romero con con sectores sociales y sociabilidad popular Romero y Gutiérrez ¿ah? donde está donde explica muy bien esto o sea esto como el club social en Buenos Aires es biblioteca es club deportivo es cine es un centro cultural ¿ah? y eso no ocurre en los clubes deportivos chilenos es otra cosa piensa tú que Colo-Colo es la rebelión de un grupo de futbolistas respecto a la profesionalización de la actividad que y principalmente son profesores normalistas las universidades vienen desde las estudiantes de las universidades están los clubes de colonia que pertenecen a la a la a los inmigrantes y tenemos un conjunto de otra configuración de clubes deportivos entonces eso también hace que que sea distinto y hay un hay un elemento que yo les voy a decir que ustedes tienen a su favor en Chile la infraestructura deportiva para el campeonato depende completamente del estado los clubes que son dueños de su estadio son contados siete ocho todo el resto son estadios municipales o estadios regionales de hecho yo que he investigado me cuesta mucho ver las memorias oficiales de los clubes en en los archivos que debiesen estar o sea esos artículos que ustedes tienen sobre la base societaria de distintos clubes en Chile es casi imposible porque eso esas memorias no existen o están en un lugar privado y por lo tanto la fuerza que ha tenido históricamente la sociedad civil argentina y que expresaba en el fútbol con la constitución de estos espacios de estos estadios es mucho más potente que en Chile por lo tanto como decía muy bien Patricio cuando viene la sociedad anónima viene a la universidad de Chile le prometen estadio se prometen una serie de cosas que ustedes ya tienen entonces hay que una historia mucho más potente en términos de logros deportivos y eso también hace que sea difícil o sea dificulte dificulte pero no impida esta lucha que triunfe la sociedad anónima pero si le pone harto obstáculo o sea chiquitapia no vamos a decir que una especie de Che Guevara político pero si o grondona pero si ellos entendían la importancia del club social y deportivo en Argentina de otra lógica y a mi siempre me llamó mucho la atención en este conflicto la película Luna de Avellaneda donde se expone esta esta dinámica esta promesa del club ultramoderno que van a pagar que se yo versus al club social y deportivo eso eso solamente bueno Jorge gracias yo para continuar ahí una de las cosas que estaba pensando se me ocurren preguntas pero una de las cosas que estaba pensando imaginando digo volviendo al estadio nacional me impactó me impacta mucho toda la historia que tiene ese lugar pero sobre todo pensar en que hoy por hoy es un lugar que se sigue utilizando que es público digo lo vemos por la tele cada vez que hay un partido ahí a veces con mejor plano a veces medio de costa dos se enfoca ese pedacito de tribuna que nos recuerda que es un pueblo sin memoria entonces quería consultarte Marcelo no sé si pensé también en la identificación que generan los clubes en los jóvenes en las personas jóvenes ¿no? lo vemos mucho a mí me toca particularmente la Perla trabajar y veo que siempre en los conjuntos de estudiantes que visitan el lugar hay representaciones en términos de los futboleros ¿no? entonces y cuando les contamos alguna historia vinculada al fútbol es algo que les llama la atención que les interesa ¿no? que hay una conexión ahí entonces te quería preguntar bueno primero si durante los partidos hay alguna acción de vinculación con el espacio de memoria y después pensado también en bueno la importancia de que los clubes de hecho los que juegan ahí o otros clubes visiten conozcan el lugar conozcan su historia digo en términos no solamente del equipo de primera digamos de los jugadores de fútbol que sería importantísimo pienso sino también de los clubes como un contacto con los clubes en particular sí bueno con los clubes porque al final los clubes como dicen los chiquillos ahora los clubes están reformados en sociedad anónima por lo tanto no tenemos mucha vinculación con la sociedad anónima excepto cuando provocan algún daño al memorial ya cuando provocan algún daño memorial ahí tienen que obligadamente acercarse reparar el daño pedir las disculpas pero más que con la sociedad anónima no tenemos no tenemos una relación con ello lo que sí tenemos con algunos hinchas sobre todo como decían ahí los chicos estas facciones que existen que son antifascistas que están en varios en casi todos los clubes y con esas facciones antifascistas nosotros efectivamente teníamos un trabajo un poquito más acabado en el sentido de que hacemos recorridos con ellos salen monitores incluso para hacer recorridos tienen una vinculación más profunda más importante con el sitio no como se llama pero con los clubes en sí o con la sociedad anónima muy poco también con la Asociación Nacional de Fútbol también muy poco y por esto que ese ese miedo atávico que tienen como que no mezclar como política acepto y fútbol pensando que pensando ello malamente a eso me refiero que memoria es política partidista pero cuando es para la derecha por supuesto que no les importa cuando hay una dictadura y todo no importa mezclar la política con el demorte pero si ese trabajo constante lo estamos haciendo con los hinchas nos gustaría llegar a mucho más ya a mucho más hinchas porque cada vez que se destroza algún algún espacio de memoria o algo es porque efectivamente ese trabajo que nosotros hacemos de memoria y de cómo se llama de poder llegar para que no se destruyan los espacios es porque estamos llegando poco y porque además los hinchas se van renovando por una cuestión generacional siempre ¿me entendió o no? algunos hinchas seguramente ya no van al estadio o dejan ir al estadio o llegan hinchas nuevos al estadio de acuerdo a la generación el regalo generacional por lo tanto ese trabajo de memoria siempre tiene que ser constante con la hinchada nos gustaría por supuesto hacerlo más profundo más que sea un poquito más más como se llama más universal pero con todas las complicaciones como dijeron los chicos o sea hay 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 facciones hay facciones que se interesan otras no otras que son netamente fascistas otras que son pinochetistas otras son facciones de delincuentes no más entonces con esta dispersión que es propio del neoregalismo ya porque dentro de facciones son individualidades también me he entendido entonces es propio mucho del neoregalismo este esta esta especie de fraccionamiento de las barras no nos permite llegar como la universalidad completa pero si hay gestos importantes por supuesto de los que tienen esa conciencia social todavía de llevar por ejemplo el 11 de septiembre ofrendas florales de hacer intervenciones nos piden también el espacio de repente como para ellos también hacer intervenciones culturales entonces se da por supuesto pero pero siempre es importante yo creo que llegar a todo cada vez que el espacio se transgrede ya sea porque los hinchas se pasan al espacio cuestión que no tienen que hacer siempre la pregunta es o siempre se le echa la culpa a los hinchas en el sentido de que de que bueno se les trata delincuentes se les trata que son poco inteligentes por decir cosas suaves pero yo creo que es porque no estamos siendo una pega como deberíamos ser de poder ser todo entrar a la conciencia de los hinchas y que cuiden los espacios porque no sacamos nada nosotros con poner rejas en los espacios porque la idea es no separar la memoria de los hinchas ¿me entendió? es que convivan entonces con esa convivencia lo que nosotros tenemos que hacer es ese trabajo para nosotros claro tratamos de hacer lo que más podemos con los recursos y pocos recursos que tenemos somos nosotros una corporación sin fines de lucro recibimos un aporte del estado pero muy pequeño por lo tanto tampoco nos permite como hacer un trabajo tan de profundidad y el estado por supuesto tampoco hace políticas de memoria y nunca ha hecho desde el retorno a la democracia hasta ahora las políticas de memoria son prácticamente cero han dejado la política de memoria en manos de las organizaciones de las corporaciones las fundaciones que se organizan a través de prisioneros prisioneras o familiares de ejecutados de niños desaparecidos pero nunca ha tomado un rol activo el estado para poder hacer esa política de memoria y eso se ve en el poco cuidado o la poca conciencia que existe en cuidar estos espacios de memoria y tomarlos como propios y apropiarse de ellos en el sentido de tener este sentido de identidad identitario y poder cuidarlo entonces pero bueno es parte de este neoliberalismo profundo por eso que es importante lo que dice Jorge y los chiquillos de la editorial en que si si Argentina ojalá que no lo haga y desigua a la sociedad anónima va a ser de verdad casi un 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 camino sin retorno porque es difícil ¿cierto? porque hay pelea y efectivamente ya no con clubes sociales ya no son hinchas son en realidad son consumidores son son usuarios ¿me entiendes? no son les da lo mismo y los jugadores ya no son jugadores son productos entonces todo se transforma y se mercantiliza el espacio deportivo tanto tanto la televisión tanto tanto el el espectáculo y y al final esa promesa de la sociedad anónima como por ahí decía nunca llega o sea si fuera así la universidad de Chile desde que eso sea anónima tendría estadio ¿me entendió? y desde que se creó la sociedad anónima vienen prometiendo eso y es como una promesa me entendí que no no termina entonces cada vez que se hace una sociedad anónima y quiere ¿cierto? renovar su directorio y su presidente prometen el estadio como una promesa de campaña igual que un político y no pasa nada entonces al final y la sociedad lo que termina después llenándose los bolsillos mercantilizando ¿cierto? el fútbol y tomando los deportistas como un producto y a los ¿cómo se llama? y a los hinchas como consumidores se reduce en eso y y eso y el problema es que también los hinchas también se mal acostumbran a ser consumidores ¿ya? y por eso que es muy difícil cambiar este sistema de sociedad anónima y volver a ese club social independiente de que por supuesto el club social acá como decía Jorge acá en Chile no tiene nada que ver con el club social de Argentina nunca 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 fue así pero algo algo sí algo sí había un sentido de identidad ¿cierto? de que efectivamente un club social podría ser mucho más que esta mercantilización ¿cierto? y podía tener un sentido también de pertenencia a los mismos hinchas que rodean este espacio social y abrir los espacios culturales entonces eso eso no eso no ocurre con la sociedad y no va a ocurrir así que eso buenísimo gracias Marcelo veo ahí levantó la mano Pedro un compañero que no que está siempre presente también en estas conversaciones así que dale Pedro ¿cómo andan? bueno no para saludarla más un gusto la verdad que es muy interesante yo soy Pedro Garello formo parte de la coordinadora de hinchas de Córdoba y bueno hemos participado de diferentes actividades como dice Matías yo también bueno soy hincha de taller y participamos en algunas agrupaciones del club nuestro y la verdad que a mí no deja impactarme esto que un estadio de fútbol haya sido un lugar de centro con destino de detención no conozco pero la verdad que conozco por supuesto lo que le he ido he visto la verdad que me parece impactante y nosotros bueno estamos dando una batalla acá por el tema de la SAT y me parece muy interesante todo lo que han dicho porque yo también lo veo así como un punto de no retorno o de muy difícil de retorno como recién explicaban yo creo que bueno a nosotros nos ha servido todo esto de luego de coordinar y juntarnos entre hinchas y agrupaciones de diferentes clubes y me parece que ha sido un paso importante que en la construcción de espacios colectivos comunes hemos marchado juntos en la marcha del 24 de marzo del Día de la Memoria en Argentina y otras actividades que venimos realizando diferentes coordinadoras de hinchas con clubes más grandes más chicos barriales pero me parece que motivados por la por esto defender los clubes como asociaciones civiles sin fin de lucro también levantar las banderas de la memoria a mí me parece muy requisito todo lo que se ha dicho queríamos agradecer nosotros también como coordinador habíamos adherido y habíamos invitado a la actividad así que para nosotros ha sido un gusto para mí muy requisito todo lo que se comentó las experiencias las historias los vínculos con la dictadura de las barras todo como fue surgiendo me parece muy interesante este y bueno son caminos que tenemos que seguir transitando como contaban Matías Leandro de las experiencias que se están trabajando acá en Córdoba bueno también muy impactante esto que del desaparecido vinculado acá a Córdoba del jugador de fútbol me parece que el fútbol y el deporte como fenómeno social político cultural es una herramienta para también hacer memoria yo creo que así es como si lo está trabajando y me parece un eje muy importante bueno eso felicitarlo y agradecerles por el espacio no lo quiero hacer más largo muchas gracias salud gracias Pedro gracias gracias por participar y por el aporte a mí me quedaba una última ya medio cerrando porque bueno en sí lo que estuvimos prestando mucha atención en los últimos años fue la revuelta que empezó con estudiantes saltando el el molinete del metro y todo lo que se generó en términos de de las luchas populares ahí y recuerdo o tengo el recuerdo de que hubo momentos en que las hinchadas se juntaron o participaron en las líneas ahí de de defensa bueno quiero que a ver que nos cuenten un poco porque tengo como un recuerdo pero está bueno saberlo mejor digo en esto de pensar bueno finalmente hay muchas diferencias o facciones etcétera y capaz que una lucha popular nos vuelve a juntar de alguna forma ¿quieren usted o? nosotros podríamos comentar pero ahí también para que el Jorge esto lo hemos conversado yo creo que mejor que alguna vez en algún conversatorio sí ocurrió ocurrió que se vieron banderas de los clubes en este caso distintos y yo siento que de alguna manera quienes veníamos en este proceso también quisimos ver una unión entre barras pero eso en lo concreto no se da son facciones que se encontraron en un lugar determinado en tiempos determinados y se dio en distintas como dimensiones tanto el caso que ocurre en Santiago me acuerdo que es lo que se ve en las banderas del coro coro la U ¿cierto? pero después incluso el lugar ícono de la de la revuelta que es la plaza dignidad con un monumento al final igual se transformó en un lugar de disputa entre las mismas barras de hecho existe el aniversario y el segundo aniversario donde hay batallas entre las barras por ese trono digamos ser en el centro y llevar el bombo a la fiesta eso existe y eso nos daba a nosotros de entender como que claro lo que estábamos viendo tal vez no era tal era más deseo que una realidad bueno ocurrieron casos en que si se podía generar ese tipo de diálogo pero yo diría que no son parte de la de la facción organizada por ejemplo nos podría decir eso con certeza de los compañeros que nosotros hemos ido como tejiendo no no mencionan este espacio como si nos organizábamos con ellos y juntos no era más situacional más la coyuntura de resistencia la policía y ahí si había apoyo entre individuos de camisetas distintas eso se trasladó a otros lugares hay narrativas ahí con los compañeros de Coquimbo la Serena en que si la marcha se unió entre facciones y un momento de hito o el Wander con Everton también al parecer existieron ciertos momentos pero pero no podríamos decir que son las hinchadas organizadas las que en ese momento se organizaron para esto y como yo ahí como que pondría como ese ese ojo digamos no sé si el Coquimbo también ahí comparte eso o tiene otras datos también no yo lo primero es que comparto gran parte de la apreciación que tiene Patricio el pato pero yo creo que en un primer momento hubo convivencia pero nunca se llegó a la articulación creo que lo podríamos sintetizar así o sea ya se junta y ahí hay un famoso rayado que dice perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros que se presentó en el centro de la capital en el momento más álgido pero nunca se ha llegado a esta articulación a la creación de una coordinadora de hincha a un elemento así lo que sí yo destacaría es que a diferencia de todas las jornadas de protesta que han existido en la historia de Chile el ser hincha y el pertenecer a una guarnización de hincha posibilitó que desde ese espacio participara ahí en la revuelta creo que ese es un dado porque hasta el último gran ciclo de protesta que hubo en dictadura las protestas eran muy organizadas desde los partidos y desde las organizaciones sociales más tradicionales y si tú ves la simbología en la fotografía son todas simbologías políticas el Che Guevara Eduardo Frei Montalba los partidos todo muy tradicional ahora por primera vez el espacio del hincha permitió la rebelión permitió o sea yo en cuanto hincha de la U voy con asamblea hincha azule a protestar a plaza dignidad aunque no se logró la articulación con lo con lo coro católica con lo hincha pero este espacio sí me permitió participar de la rebelión cosa que no había ocurrido otra vez en la historia de Chile y de hecho yo cuando empecé porque esta es una cosa que ando investigando a pulso a corto tiempo cuando empecé a preguntar por el caso argentina y me interesó el 2001 me parece que el espacio del hincha no estuvo presente en la rebelión del 2001 y eso me llamó harto la atención y por eso yo diría que estas son como explosiones revuelta a mí me gusta llamarla revuelta no estallido revuelta si bien no logró articular si fue un espacio en el cual el ser hincha ya no era un espacio completamente despolitizado yo agregaría también que sumado a lo que dice Jorge se dieron ciertos hechos violentos contra hinchas que también ayudaron un poco a quizás un poco a esa identidad que fue bueno murieron hinchas un hincha de colo colo el neco que muere en los alrededores del estadio monumental muere por digamos acción de carabineros y eso también siento yo que provocó que el ser hincha fuese justamente un medio de complementando un poco lo que dice Jorge porque hinchas de distintos clubes salieron a protestar por lo que le había pasado justamente a este hincha de colo colo entonces efectivamente era muy común ver en la plaza gente con las camisetas o sea efectivamente de distintos colores que ya sea por por temas ya sea por individualidades o colectividades más reducidas pero efectivamente digamos hubo hitos que también ayudaron quizás a forjar un poco esas identidades donde el ser hincha de un club era como un sinónimo de resistir un poco lo que estaba pasando entonces yo también agregaría eso como para complementar que también hubo episodios en contra de hinchas que también ayudaron a forjar un poco esa identidad y también como para complementar si a ver si en la narra ustedes conocen el texto de Setti guerra y paz guerra y paz o violencia en dictadura me acuerdo en el texto clásico que hay una lógica de la víctima como despolitizada después se politiza digamos en la narrativa en ninguna narrativa de víctimas de la revuelta está presente de que hincha es la víctima en 2019 aparece y no a propósito de Jorge Mora sino de Gustavo Gatica que aparece como hincha de Colo Colo entonces eso ya hace ciertas distinciones que permiten pensar y lo que yo sí sostengo es que la politización de la sociedad chilena durante la segunda década del 2000 que tiene su granito en el 2019 cuenta en él en las asociaciones de hincha en las hinchadas un actor que va acompañando todo este proceso no está afuera es parte de no es protagonista no es sujeto de la historia por supuesto que no es esto pero es parte de la ecuación y creo que eso es bastante importante eso buenísimo bueno genial sí estamos mirando eso ¿no? prestando la atención nosotros uno de los trabajos que estamos haciendo en torno a la memoria y vinculado al fútbol es reconocer esas identidades futboleras en las víctimas del terrorismo de Estado y eso nos permite poder hacer homenaje y avanzar también es verdad que por lo menos en la Argentina las víctimas del terrorismo de Estado salvo en contadas ocasiones eran eran relatadas en las narrativas sobre todo de los familiares los amigos con esta vinculación con el fútbol pero sí estamos encontrando ahora haciendo esta pregunta muchos años después que sí estaba sí estaba presente habrá que ver en los colectivos ahora que que se está configurando digamos una una idea digamos fuerte de defender los clubes que claramente hay clubes y hay hinchadas en la Argentina que lo tienen mucho más presente en términos de disputa política digo y ya se están viendo manifestaciones en contra de en algunos casos el gobierno nacional en la figura del presidente con insultos con cancha en la cancha con 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 banderas etcétera bueno habrá que ver si ahí hay una nueva identidad en la revuelta que esté presente veremos cómo se se desarrolla esto siempre esperando en realidad que que los procesos tengan vidas democráticas y no tengamos que una vez más el pueblo salir a resistir poniendo el cuerpo y poniendo vidas y muertes en función de esos procesos pero bueno estaremos atentos ahí a mí digo para respetar también nos hemos pasado un poco el tiempo y agradecerles muchísimo el intercambio el espacio la verdad que como siempre pensamos hay algunas cosas que sabemos porque nos interesa el fútbol y lo que pasó y lo que pasa en Chile y lo que pasa porque uno sigue mirando eso pero hoy hemos aprendido un montón de cosas haciendo lo que que no sabíamos o que no conectábamos del todo y me parece que este intercambio seguramente vamos a buscar que se siga dando en forma al menos virtual hasta que tengamos los medios suficientes para garantizar un espacio físico en donde no vamos a postar pero si nos vamos a comer un asado como corresponde no se lean si querés cerrar vos con algo no suscribir lo mismo realmente muy muy interesante ahí me quedo con la frase con el recordatorio que hizo Jorge de la máxima thompsoniana porque yo soy un historiador así muy identificado con Thompson y realmente mirarnos a los espejos de nuestros respectivos pasados de nuestros presentes nos fortalece nos hace más fuerte así que hay que hay que seguir por ahí así que muchísimas gracias también agradecerle a Pedro bueno Matías lo dijo Pedro es uno de los compañeros también que además es docente universitario acompañando estos procesos de colectivos de hinchas en los que realmente uno tiene mucha expectativa y espera mucho de ahí se está mostrando porque bueno eso de el cruce del fútbol como identidad y el carácter colectivo de esa identidad en estos contextos es clave así que toma las dos cosas y quedarnos con la posta y seguir charlando bueno agradecer a usted la invitación hacer una confesión yo nací en el 81 así que no había mi selección en un mundial hasta el 98 y desde el principio mi primera selección si no está en Chile en la Argentina siempre es parte de mi comunidad imaginada y siempre grato conversar con ustedes que tienen otra experiencia pese a que hay una matriz común siempre hay especificidades que son muy interesantes y agradecer la invitación y la disposición para cuando quieran en la medida de los tiempos siempre va a estar así que muchas gracias por el paso si nosotros igual agradecemos compañeros a Matías que fue el primer compañero con el que nos dimos algunos pases que se concreten y se materialicen en estos espacios que estos medios nos acerquen un poco más y nada también agradecer a Jorge bueno a todo el equipo de ustedes también por darse este espacio de compartir a Marcelo que ya no está también se ha ido armando como una especie de red yo siento de manera muy orgánica pero todavía no asentada pero que estaba ahí entre gente de allá gente de acá gente en Colombia que se organiza y que está pensando también en esto en Ecuador entonces está reinteresante el proceso como que sería muy bueno que se siga alimentando y que ojalá decante como decía Matías ahí en un partido físico presencial con pichanga después también le decimos solo picadito después pero